El pasado viernes, el AMPA El Surrón, del CEIP Aguatona, dinamizaba una nueva charla gratuita sobre temas de interés general para los padres y madres del municipio. En esta ocasión, la misma se denominó Empoderamiento para Cambiar el Mundo, Método Colorful. La charla fue impartida en el local social de Cercado Grande por parte de la educadora social Yunena García Sánchez, del Espacio Infantil Colorful, citó en la calle Prisesa Tenezoya 96 del Cruce de Arinaga, del municipio de Agüímez. El objetivo de la misma fue concienciar del necesario empoderamiento positivo de nuestros hijos e hijas, explicando cómo hacer que su liderazgo en su proyecto de vida se inspire en sus sueños, sus talentos y su propia construcción de su futura vida independiente y dando herramientas a través de estrategias y dinámicas para hacer que crezcan en sus talentos, maduren a su ritmo y construyan ese proyecto de vida. Según la ponente, los menores que creen en sí mismos y se inspiran de forma autónoma y consciente en su día a día también son más felices. Eligen y creen en lo que eligen porque lo viven como un reto propio y singular.